Las playas de Mayapu en La Guajira son reconocidas por la belleza de sus aguas, además allí se encuentra el hotel y restaurante Bora Bora, un sitio para visitar en familia. Muy cerca a Río Hacha, solo 25 minutos por una vía pavimentada se llega a las playas de Mayapu, un sitio que se ha convertido en el balneario preferido por nativos y turistas. Las playas de Mayapu en Río Hacha, Guajira, son un sitio lleno de magia para vivirlo en familia. En este sitio no podía faltar lo mejor de la comida, el descanso y el placer en un solo lugar, Bora Bora, ubicado de manera estratégica sobre la orilla del mar Caribe. El gerente de este bello sitio habló para Ventaneando Televisión acerca de los sufrimientos y trabajos para abrir Bora Bora. Es una historia muy larga, primero buscando el acceso a la comunidad, a la comunidad Guayú, porque ellos son muy cerrados y me tocó luchar y buscar padrinos y me abrieron puertas para iniciar el proyecto acá de un restaurante bar en la playa, porque es una playa muy linda, pero no existía un buen lugar acogedor donde pasar un buen rato de esparcimiento y de diversión. Juliet Caterine, subgerente de Bora Bora, nos habla de los servicios que ofrece en este lugar. Mi nombre es Juliet Caterine Ojeda Rieta. Bueno, Bora Bora ofrece los servicios de restaurante, bar y alojamiento. La parte del alojamiento es típico, lo ofrecemos en hamacas, colchoneta y damos la opción también de camping. Y la parte del restaurante tenemos los platos típicos, tenemos variedad en pescado, tenemos camarones al ajillo, langostinos, platos especiales de aquí de Bora Bora. Y aparte el bar, tenemos bebidas nacionales e internacionales, variedad en cocteles, tenemos jugos naturales. Bora Bora cuenta con personal capacitado para atender turistas de todo el mundo. Además cuenta con agua potable y energía eléctrica durante el día para el beneficio de los visitantes. Bora Bora abre las puertas a extranjeros, personas de aquí mismo. Bora Bora tiene un personal capacitado para recibirlos, ubicarlos. Le damos la bienvenida, le ofrecemos todos los servicios que tenemos. Y a la hora del alojamiento, sé que se sentirán como en casa, ya que brindamos seguridad, comodidad para todos. Sí, claro, tenemos unos baños bien acondicionados, tanto para damas como para caballeros. Nosotros brindamos el servicio de agua dulce para que las personas se duchen en el momento que quieran, a la hora de levantarse, a la hora de salir del mar. Cabe resaltar que Bora Bora es una extensión del Hotel Casa Grande en Río Hacha, Guajira. Un beneficio más para los visitantes. Las personas que lleguen a Río Hacha, lleguen especialmente al Hotel Casa Grande, tenemos las playas que son privadas del Hotel Casa Grande. Les colaboramos con la parte del transporte, Hotel Casa Grande Bora Bora y Bora Bora Hotel Casa Grande. La generación de empleo para los Guayú es muy importante, ya que Bora Bora los contrata durante todo el año para favorecer a diferentes familias de la región. Bora Bora ahora mismo, bueno el proyecto desde que se inició, está beneficiando directamente a los indígenas Guayú. Tenemos 14 empleados trabajando directamente, son 14 familias que se benefician directamente y cierta cantidad indirectamente que son los que vienen en particular, ya lo que son las indias Guayú que venden sus mochilas, las manillas. Recuerden amigos televidentes, en Río Hacha, Guajira, el Hotel Casa Grande, las playas de Mayapo y el restaurante Bora Bora los espera. Playas de Mayapo, lo mejor para su descanso familiar, solo a 25 minutos de Río Hacha, la Guajira, en el mejor sitio, Bora Bora, restaurante y alojamiento, playa camping, hamaca y lo mejor en comida típica, solo en Bora Bora. Mayores informes a los teléfonos 301-491-8562, 310-795-3357, Río Hacha, la Guajira, playas de Mayapo y Bora Bora los espera.